...quejo farolito, con su luz trasnochada, entremezclo romance de sedas y perecal, como en tu canesita... Cuatro y media de la tarde, qué lindo que es el tango, ¿no? Y cómo te lleva a un lugar esta música ciudadana, bien nuestra. ¿Qué conexión tienen ustedes con el tango? Hoy hablábamos del mate hace un ratito, y ahora les pregunto, y te pregunto vos que estás escuchando, qué conexión tenés con el tango, lo podés contestar con el hashtag numeral Domingo en CNN Radio, numeral Domingo en CNN Radio, quizá a través de... según la edad que tengas, ¿no? Porque hay gente que es tanguera, en el sentido de ir a la milonga, consumir tango, tener discos, aquellos que recuerdan el disco de vinilo, el disco de pasta, el cassette, aquellos que no tienen edad cronológica, y esto también es discutible, de haber vivido a los grandes maestros de tango en Argentina, y entonces les llega el legado a través de un padre, de un abuelo, ¿no? Todo esto tiene que ver con nuestro invitado, pero antes de recibirlo, te quiero preguntar a vos, ¿qué relación tenés con el tango? Numeral Domingo en CNN Radio, numeral Domingo en CNN Radio. May, ¿qué relación tenés con el tango? Yo me acuerdo de chiquita, inevitablemente lo tengo que unir a alguien de una generación previa a la mía, mi tío, un tío por parte de mi mamá, que entre ellos se llevaban muchos años también, y él era muy tanguero, y tenía una particularidad, no cantaba tango, lo silbaba. A ver, ¿cómo? Y lo silbaba de una manera muy especial, tenía, yo decía que tenía como un don para silbar, porque hacía como firuletes con el silbido, era raro escucharlo, uno distinguía enseguida que era tango, y mi mamá también, a pesar de tener 20 años menos que él, se ve que ella lo había mamado de los hermanos eso, y ella cantaba, mi mamá cantaba folclore, pero también cantaba tango, así que el primer encuentro que yo tuve con el tango fue escucharla también a mi mamá cantando. Mi tío Silbaba, ella cantaba. Claro. Y a mí me gustaba, me gustaba, ¿sabés qué me gustaba del tango? La pasión, me gustaba el drama, los sentimientos muchas veces oscuros que te transmite, y esas notas que te hacen, te tocan de una manera diferente, ¿no? Vibran en un sentir en el que pocas veces un tango te pone feliz y contento, es, más que nada yo lo tengo asociado más que nada a los sentimientos profundos, como al análisis de las pasiones, los desamores, los amores, esos amores bastante perturbadores, inquietantes, y me gusta, me gusta por ese lado porque es una música que conecta con algo profundo y que desata esa pasión. ¿Y qué relación tenés vos con el tango? Numeral Domingo en CNN Radio, Numeral Domingo en CNN Radio. ¿Paula? También, como decía May, desde chica, me acuerdo en mi casa que se escuchaba mucha música y teníamos el tocadiscos, el tocadiscos de pasta, que ahí se escucha también la música desde otra manera, y escuchaba de chica mi papá que ponía los discos, y tiene esto que te llega, es verdad, desde otra manera, mucho sentimiento y mucha emoción, y lo escuchás y te entra. Claro. Aunque era chica, lo vivís y lo escuchás desde otra manera. También por los instrumentos que se utilizan, ¿no? El bandoneón, el piano, en el tango más moderno también quizás el violín, la viola, el violonchero, bueno, esos instrumentos que le dan una intensidad a la música que es muy difícil de ignorar. Y si estás sensible, estás en un lugar, te llena. Sí, sí, sí. ¿A dónde te lleva el tango, Flora? ¿Qué relación tenés con el tango? A mis viejos, a mi infancia, porque escuchan mucho, ellos bailan aparte, así que conozco, me ponés cualquier tango y es por hora de que lo conozca, que conozca la letra. Qué bueno. Pero no con los clásicos nada más, ¿eh? Te hablo de conozar de tango. Ah, o sea de... Porque escuché toda mi infancia muchos discos, así que también toco el piano, toco algunos tangos, me gusta, me gusta. El tango te espera, dicen por ahí, ¿no? O sea, mira, dice, es hermoso, siempre me conectó con mi bisabuelo y con mi abuela, ellos me heredaron el amor por el tango. Numeral domingo en CNN Radio, numeral domingo en CNN Radio. El tango te espera, el tango te llega en algún momento de la vida, el tango vino como un legado familiar, el tango tiene que ver con tu historia y ahí ya lo que importa es lo que sentís, porque de verdad es un sentimiento el tango y tengas la edad que tengas, ¿no? Porque del otro lado del parlante, en CNN Radio, AM950, tenés gente de más de 70 años, 80 años, que claro, el tango es la vida, te van a decir, no, o sea, yo nací con esto, yo viví, mi historia personal tiene mucho el tango. Y después tenés los pibes, gracias a Dios, que se van conectando, como hablábamos, ¿no? Productos del legado familiar, de la herencia, de lo que se escuchaba en casa, de la vida que te va haciendo vivir experiencias, por las cuales después te conectás con el tango también. Porque para poder comprender y que te llegue una letra de tango, tenés que haber vivido algo, ¿no? El tango es abierto para todo el mundo y tenemos un invitado, es cantante, me parece a mí que, no sé, lo vamos a preguntar a él, lo estamos escuchando, lo que sonaba, ¿eh? Es él. Él es cantante desde la cuna, viene de Córdoba, pero ha recorrido el mundo, y esto recién empieza, porque encima es súper joven. A ver, más de 120 ciudades en el mundo llevando el tango. Estuvo en Rusia, ¿entendés? Estuvo en Polonia, cantando tango. Además tiene una particularidad, porque en 2010 formó su propia orquesta típica. Y a partir de ahí ya rompe un poco con el paradigma del cantante como uno más, sino el cantante como cabeza, ¿no? Que avanza y que sigue construyendo. Ganador del premio Gardel, nominado al Grammy Latino. Ah, re groso, y yo con estas mechas. Quiero decir algo, es muy groso de verdad, es muy groso de verdad, y además, premio Conex, digo, hay premio para tirar para el techo, todo con el tango, y es un gran admirador de Carlos Gardel, ¿no? Entonces ya estamos hablando de palabras mayores, y ha tenido tantas experiencias lindas para contar que lo vamos a presentar. Señoras y señores, el hombre tango, Ariel Ardit, en Cena, en el radio. Hola, qué barro. Hola, Ariel. Muchas gracias. Mira, escuchaba hablar todo eso y digo, debe ser otro tipo, y se confundieron de invitado. Pero era yo, era yo. No, lo de joven, bueno, todavía se puede decir joven. ¿Qué edad tenés? 44. Primero no pareces físicamente, no pareces la edad que tenés. Igual, sos joven. Bueno, muchas gracias. Viste que ha cambiado todo. Antes, 40 años, era una persona grande, y hoy uno ve en la vida 40 y pico, 50 y pico. Hay una juventud, ¿no? La gente se moría más joven. Sí. Es verdad. Sí. Y las grandes figuras, hablando del tango, muchos morían muy jóvenes, digo, pero porque el índice de mortalidad también varió. Claro. Para algunas cosas soy muy joven, para otras ya no tanto, y para otras ya soy un señor. Pero, entonces convivís todo el tiempo con eso. Pero para el tango uno sí es joven, claro, por supuesto. ¿Y cuánto hay, hablando de edades, no? ¿Cuánto hay de este niño que todos tenemos, y que me imagino que también vos tenés bien vivo, de la búsqueda de animarte? Porque hiciste cosas muy grosas, digo, los Colón, llevando este Gardel sinfónico, haber cantado en el lugar en el que murió Carlos Gardel, en Colombia. Contá la anécdota, porque hace unos años, cuando se cumplieron 80 años de la muerte de Gardel, estuviste en el lugar físico donde todo ocurrió, en un homenaje a él. Donde murió. El resumen de todo esto es que, como bien dijiste, vengo de una familia de cantantes, de imitadores, de actores cómicos, de humoristas que escribían para la revista Hortensia, que fueron los fundadores tíos de mi vieja. Entonces en Córdoba mi familia, todos hacían algo. Y yo empecé primero cantando folclore, y después me agarró una vergüenza terrible, porque mi mamá cantaba muy bien, canta muy bien, mis tíos eran actores cómicos, yo digo, tengo que ser astronauta, por lo menos. Qué presión, claro. Que no digas, claro. Entonces cuando me di cuenta que en la familia ya todo eso estaba cubierto, dije, bueno, pruebo con otra cosa. Y así fue que primero empecé a estudiar piano, después hice lucha libre, fui luchador de catch. Excelente. Pasó por todas las profesiones. No, todo eso acá, porque yo vivo en Buenos Aires y tengo ocho años. Pero en algún programa de tele llegaste a estar... No, momento, momento, que es muy importante. Tiene un lomo de luchador, eso la gente no lo está viendo, pero tenés ahí, se nota, hay un trabajo físico. Cuando vengo a Buenos Aires, estaba Titanes en el ring, y entonces mi ídolo de ahí era Mr. Moto, porque tenía mucha facha y lomo, y andaba en una moto, y tenía una chica rubia atrás linda, y yo dije, la vida es esto. Quiero esto, como este hombre. Y bueno, y después en la secundaria, conozco a su hijo, que entra al colegio en segundo año, y es compañero mío, y le digo, yo quiero conocer a tu viejo. Bueno, lo conozco a Mr. Moto, le digo que era admirador de él, y que si yo podía luchar, y me dijo, bueno, pero los luchadores son grandotes, y no sé qué, y yo le digo, bueno, pero se puede, si yo crezco, puedo luchar, y me dice, bueno, sí, empecé a hacer fierro, y bueno, aumenté 20 kilos en 6 meses. Mirá. Oh, mirá la determinación. esto que, y luché y se me pasó, y esto que, que para mí es una anécdota colorida, digamos, cuando hago una nota, después yo con el tiempo lo pensé, y es como, de alguna manera me marcó eso, y esto de la lucha, y todo lo que he hecho después con el tango, que es una profesión muy difícil, más difícil en Argentina, que expresarlo en cualquier lugar del mundo, acá es muy difícil, a mí me sirvió esta condición de luchador, digamos, y así fue como intenté con los años, Gardel aparece como un referente vocal, porque también quise ser cantante de ópera, y desde la ópera, tratando de diferenciarme, con mi mamá que cantaba folclore, y mis tíos que eran muy graciosos, y muy cómicos, y todo eso, y que la gente se reía con ellos, dije, bueno, si estudio canto lírico, va a ser algo diferente dentro de la música, que es lo que me gusta, y ahí es donde aparece Gardel, desde el canto lírico, buscando referentes, buscando referentes, y ahí aparece Gardel, y digo, bueno, el tango, y después aparece el tango, y después con los años, me veo en la obligación, de hacerle este homenaje a Gardel, y tuve la gran oportunidad, de hacerlo en el aeropuerto de La Herrera, que es donde él murió, en 1935, y cuando se cumplían 80 años, de un cantor de tango, de Buenos Aires, sin ningún patrocinio, de ninguna empresa, ni de nada, pedir, que me den el aeropuerto de La Herrera, con orquesta sinfónica, y así fue que la Filarmónica de Medellín, la pudimos meter en el aeropuerto, y grabar un disco en vivo, y ese disco fue, tuvo nominaciones al Grammy, ganó el premio Carlos Gardel, como mejor disco de tango, y bueno, y así se dio, y digo, son cosas que surgen, desde una lucha, porque no gané ningún casting, para hacer eso, no me presenté a ningún concurso, sino que dije, bueno, yo canto tango gracias a Gardel, y bueno, yo lo quiero homenajear, en el lugar donde, bueno, nace el mito, donde muere un ídolo, y donde a partir de ahí, el tango cobra una dimensión, muy importante en Latinoamérica, y en el mundo, porque las películas, que había hecho Gardel, en Estados Unidos, se empiezan a, a pasar con mucho más énfasis, no solo en Latinoamérica, sino en Europa, después de la desaparición de él, y bueno, y no sé si, muchos artistas, tienen la oportunidad, de homenajear a su ídolo, en el lugar donde se murió, porque hay muchos ídolos, que se han muerto en un hospital, claro, se van a pedir, libérenme la, la trampa intensiva, que quiero cantar, complicado, bueno, fue eso, y me quedaba una vueltita de rosca, que era homenajearlo, en el Teatro Colón, porque Gardel, quiso cantar ahí, está buena, y quiero que la cuentes vos, pero, esa grabación, de ese evento, es lo que después llevas al Colón, claro, claro, un eslabón lleva al otro, porque cronológicamente, pasó primero el homenaje, el homenaje en Medellín, y luego llega al Colón, en Medellín, se hizo en Uruguay, en el Solís, se hizo en el Teatro Real, en Madrid, y bueno, y siempre es más difícil, en Argentina, no sé, yo ya me acostumbré, a que acá nos cuesta, todo siempre, mucho más, y que muchas veces, es más fácil justificar, lo que uno es, o lo que uno trae, como esencia, esto que hablaban recién, del tango, afuera, y nos cuesta mucho más, entenderlo a nosotros, como parte de nuestra cultura, esto que decías vos, el tango te espera, el tango es mucho más que eso, porque el tango, es una herramienta, de identificación cultural, por eso es tan difícil acá, perdón, digo, tiene que ver con el prejuicio, con la juventud, quizás que no te abren las puertas, porque ya hay, hay otros que están más instalados, yo creo que tiene que ver, básicamente, con el gen, de cómo somos nosotros, los argentinos, nosotros hemos copiado siempre, las cosas que vienen de afuera, y parece que si viene de afuera, tiene más importancia, y muchas veces nos olvidamos, que tal vez lo importante, lo teníamos acá, y lo compramos cuando viene de afuera, o sea, por ende lo compramos más caro, y eso ha pasado, con el tango mismo, en los años 80, el tango acá era sinónimo, de algo berreta, merza, grasa, pasado de moda, y, pero en los 90, tuvo su reivindicación, pero fue antes, porque en los años 80, a un productor, que se llama Segovia, se le ocurre hacer un espectáculo, en París, en el teatro Châtelet, y el espectáculo ese, se llamó tango argentino, los mejores cantantes, de la época bailarines, y fracasó, o no le fue tan bien, entonces le ofrecen, creo que era un fin de semana, en la trasnoche, de un teatro en Broadway, y claro, y como era trasnoche, le tocó, que muchos artistas, que estaban haciendo teatro, a la trasnoche, salían a ver qué era, Robert Duvall, Robert De Niro, Liza Minnelli, periodistas del New York Times, entonces ahí, en ese momento, me hace, me fue mi piel de gallina, y en ese momento, el tango recobra una, una vigencia, y claro, venía recomendado, de Estados Unidos, el tango triunfa en Broadway, y a partir de ahí, recobra, una, una magnitud, y una vigencia, que gracias a eso, es que después, bueno, muchos años después, aparecimos, un montón de, de muchachos jóvenes, que veníamos de otra cosa, y dijimos, bueno, el tango, el tango, y hablando de, de Gardel y del Colón, es muy buena la historia, porque Gardel, iba al Teatro Colón, y nunca llegó a cantar en el Colón, no, Gardel iba al, al Teatro Colón, porque además tenía una afición, por la ópera, le gustaban mucho, los cantantes líricos, la voz de él, con, con los años, se formó así, se modeló así, y, a él lo invitan a cantar, en un momento, en 1933, bueno, yo cuando doy fecha, aparezco esos libros, pero lo tengo que decir, porque, porque es verdad, lo invitan a cantar, Gardel ya era una figura internacional, en ese momento, y el motivo por el cual, invitaban, o el Colón abría las puertas, a la música popular, que ya se había hecho antes, era la, municipalización del teatro, entonces invitan a las figuras populares, del momento, donde no, estaba solo Gardel, estaba Canaro, Corsini, Magaldi, Libertad Lamarque, que ya había estado, y lo invitan a Gardel, y Gardel, por una indisposición vocal, no se puede presentar, mira, y yo me hice una película, muy romántica, que es mía, que Gardel, ya era Gardel, y debe haber dicho, yo quiero hacer el Colón, yo solo, con todos los demás, y bueno, entonces, en los diarios, figura como que, una indisposición vocal, no deja al astro, de la canción, argentina, igual perdón, me voy a decir, que es tuya la teoría, puede ser, 99% que vino por ahí, y bueno, después el destino, que hizo esa última gira, que él anunció en discos, y todo, y no pudo cantar nunca en el Colón, entonces bueno, yo dije, bueno, está hecho el homenaje en Colombia, falta el Teatro Colón, y bueno, para mí fue, no sé, yo después de eso pensé, dije, bueno, tengo que buscar laburo de otra cosa, porque, ¿qué otra cosa? ¿viste? Homenajear a tu ídolo, por el cual cantás, en el lugar donde murió, y en el lugar donde le hubiese gustado cantar, y no pudo, y te falta Toulouse, tenés que ir a donde nació, fui a Toulouse, estuve ahí, no, pero ahí no canté, pero estuve parando, porque es un hostel ahora, sí, 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 es un hostel, y vos sabés que estuve ahí, y cuando fuimos a hacer el Sinfónico al Teatro Real, fui a llevar material, y a conocer Toulouse, que yo había ido a Francia muchas veces, y nunca había estado ahí, y me alojé en la casa, que bueno, buenísimo eso, qué bueno, qué conexión, ¿no? Digo, cómo a partir del momento en que vos empezás a conectarte con la figura de Gardel, empiezas sin querer a guiar tu camino, sí, es increíble la conexión, y además, en mi caso, digamos, es raro, porque yo no he tenido ídolos en otra música, o sea, siempre me gustó el folclore, me gustó la ópera, no tuve ídolos del rock, entonces en la secundaria yo era un bicho raro, porque, no sé, mis amigos escuchaban, qué sé yo, a los violadores, me acuerdo que estaban de moda, a los Rolling, Virus, y yo, claro, y yo escuchaba el Nino Bravo, ay, mi vida, porque cantaba, registro vocal, claro, y entonces en mi casa, mis tíos y mi vieja, escuchaban a Nino Bravo, Mercedes Sosa, el dúo salteño, entonces para mí los cantantes de rock, era algo como, no me pertenecían, ni ideológicamente, ni musicalmente, ni la sonoridad de las voces, y bueno, no sé, yo estoy muy contento de haber elegido a Ardit, que bueno, che, es Ariel Ardit, está acá en CNN Radio, tenemos un par de canciones que estamos escuchando, pero te podemos pedir algo que apela, como que, lo que quieras vos, el primer tango que yo canté, se llama Soledad, y dice así, poné de pista, no, yo no quiero que nadie a mí me diga, que de tu dulce vida vos ya me has arrancado, mi corazón una mentira pide, al esperar tu imposible llamado, yo no quiero que nadie se imagine, como es de amarga y onda, mi eterna soledad, pasan las horas y el minutero muele, la pesadilla de su lento tic-tac, en la doliente sombra de mi cuarto al esperar, sus pasos que quizá no volverán, a veces me parece que ellos detienen su andar, sin atreverse luego a entrar, pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión, y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón, bravo, Ariel Ardín, en CNN Radio, te lo pregunté por eso, menos mal que comí milanesa de soja, te pregunté por eso, porque dije yo, no voy a decir cosas que me hagan cantar, si decías no ponemos un disco, porque también no es, esto hay que aclarárselo a la gente, no es lo mismo cantar en un escenario, con una acústica diferente, a escucharse solo por auricular en un estudio de radio, cambia todo, y sentado aparte, y a esta hora también, básicamente a esta hora, el cantante de tango madruga, no madruga mucho, no se levanta muy temprano, yo en eso también soy un poco raro, porque yo me levanto, suelo levantarme temprano, voy al gimnasio, hago fun, tanguero moderno, yo me cuido, me cuido, el alcohol es un tema, con el cual estamos luchando, es una lucha, no me gusta, me gusta pasarla bien, pero hay toda una imagen también, mitos, señora lápiz y papel, hay mitos que tienen que ver con el tango, que de verdad son mitos, que en algún momento tal vez fueron, pero con el tiempo, se han ido desactualizando, porque cambió todo esto, de que el tanguero es guapo en camiseta, se acuesta a las 6 de la mañana, toma ginebra todos los días, claro, y es otra cosa, eso antes estaba más asociado a eso a la noche, porque el ámbito laboral de los que laburaban con el tango, hacían cabaretos a las noches, radio a la mañana, había las confiterías, vos te pagabas un café y tenías una orquesta en vivo, grababan mucho, tenían los bailes de jueves a domingo, había un ámbito en el cual, primero que tenían más guita para salir de joda todas las noches, seguro comían a la noche afuera siempre a las 2, 3 de la mañana, porque antes cantaban, eso cambió, cambió mucho ahora, y realmente, como los grupos de cumbia ahora, de moda, digo que hacen muchas giras, pero tenían un ámbito laboral, y muchos de ellos empezaron a estudiar canto, digo que esa es la parte interesante, muchos de ellos empezaron a formarse vocalmente, ya siendo figuras, porque veían que si cantaban 4 veces por día, y no tenían un sostén técnico para poder cantar, fallaban, y muchos tuvieron carreras muy cortas, lindas, pero muy cortas, porque se les acababa la gola, entonces bueno, ha cambiado mucho ahora, porque el ámbito laboral es bien diferente, y porque también ha cambiado la gente, la manera de vivir, y bueno, yo en ese sentido, me gustaría cantar hasta muy grande, que yo lo disfrute, y bueno, por eso me cuido bastante, pero eso es una decisión tuya, pero un buen cito sí, por supuesto, si era una propuesta, ahora te damos un chupito, un fernet, la parte cordobesa, ¿te tira también o no? ya agoté, todo el fernet que se puede tomar en esta vida, es como que ya está, ya pasa, pero para el cordobés es como agua, el cordobés tiene una cosa genética, claro, sí, sí, yo de chiquito, estaba asociado, lo tomaban puro en la casa de mi viejo, claro, para el estómago, como un bajativo, porque es eso en realidad, ya lo de la coca, bueno, después probé algo que tiene un nombre muy horrible, no es para decirlo radialmente, que le agregan hojas de albahaca, y bueno, no se puede decir, pero bueno, es una mala palabra, le dicen orgasmo negro, es un traigo, sí, bueno, así se despide Ariel Ariella, no, no es una mala palabra, lo obligamos a decirlo, pobre, no, pero está bien, escúchame, y entonces le ponen albahaca, la pizás un poquito, le pones el fernet y la coca, y queda riquísimo, porque como es una mezcla de hierbas, claro, con la albahaca fresca, vos lo tomás y te viene un vago a campo, hay que probar eso, hay que probarlo, pero bueno, ya hubo un momento que tomé mucho, y después dije, bueno, ya está, ya está, al fernet ya le dediqué mi paso, pero está bueno esto que decís, de cuidarte, de tener conciencia, te iba a preguntar si hay una vida útil del cantante, depende de él, ¿no? Depende de la salud, depende de la genética, porque hay mucha gente que no se cuida nada, y canta hasta los 80 años, y hay gente que cuidándose y todo, tienen otro tipo de salud, hay distintos tipos de voces también, para mí va con la genética, pero si uno la puede ayudar cuidándose es mejor. Estuviste dos veces en el Colón. Dos veces, la última fue ahora hace unos días, en un festival que se llama Únicos, donde por supuesto, sí hay que agradecer a que en un festival internacional, donde vienen figuras de otros países, y figuras muy convocantes y muy importantes, que le sigan dando espacio al tango. Porque ahí hubo fusión de ritmos, fue una mezcla, ¿no? Esta última... Esta vuelta en la que participé yo, fue una fusión con el flamenco, que por supuesto tienen una asociación sensible, son dos músicas que son de alguna manera hacia adentro, o que expresan sentimientos muy íntimos, a diferencia de otras músicas. Te diría casi que son sentimientos como en soledad, los que se expresan tanto en el flamenco como en el tango, y tuvimos la gran fortuna de hacerlo con Antonio Carmona, que es un gran cantante, y con Miguel Poveda, del cual nació ahí una especie de amistad y de admiración muy grande, y la verdad que fue un encuentro muy lindo. Qué bueno. ¿Y qué se viene, Ariel, digo, para este año que recién comienza? Se viene algo, para mí, que es terrible. Bueno, primero sacar un disco nuevo, que ya se grabó el año pasado, que es un disco... Yo tengo discos con orquesta, con guitarra, dos con orquesta sinfónica, y ahora es un disco que grabé solo de piano. Ajá. Y es un disco muy romántico, un disco que se llama... Yo le pondría pachapar, ponele. Esas versiones de piano... No me da ponerme, tirarme arriba del piano, como era la película esa. Michelle Pfeiffer, el fabuloso Baker hoy. No estoy. Pero es una onda así, muy romántico, para llevar también al tango, sacarlo de esta centralización que tiene que ver solo con el baile, es como lo más íntimo llevado a eso. El disco está grabado y lo tengo que editar y sacarlo, con lo cual estoy un poco vago, pero tiene que salir ahora, ya me lo están medio como con la soda en el cuello. Y lo más importante de este año va a ser, para mí, en septiembre, que voy a festejar mis 20 años con el tango. Qué bueno. Y lo voy a hacer en el Gran Rex. Y para un cantor de tango, el Gran Rex sería como que te diga, lo voy a hacer en el Madison Square Garden, o en el Maracana. Es porque el tango, y no es una queja, sino es una realidad, está de alguna manera asociado a lugares más pequeños, y que no tiene que ver solamente con la intimidad, sino que tiene que ver con el tipo de caudal de gente que los artistas convocan. Entonces, de verdad, hacerse una jugada así, es algo que, bueno, ya no estoy durmiendo, por ejemplo. Está bien. Es muy difícil. Pero bueno, lo vamos a intentar como he hecho otras veces, con el Teatro Ópera, con el Coliseo, con el Colón mismo, pero bueno, esto es más grande, así que... ¿Qué cantidad tiene el Rex? Estamos hablando de... 5.000, ¿no? 88.000, no, 3.250. Claro, claro. Pero ya están a la venta las entradas, y quedan las últimas 3.250. Hasta septiembre de tiempo, tranquilo. Es modesto, es modesto. Sí, es modesto. Pero bueno, supuestamente en mayo, ya salen a la venta las entradas, y bueno, me van a escuchar muchas veces pidiendo, por favor, que vayan. Ya las pueden comprar. A partir de mayo. Atentos todos, busquen en las redes, seguro se pueden comprar a través de plataformas. Sí, voy a hacer un recorrido por los discos que he grabado, con distintos invitados que tienen que ver con mi vida, y no hay muchos invitados famosos, creo que ninguno, pero no, es un recorrido afectivo, porque hay gente que me, que tuvo la paciencia de durante 20 años de escucharme, así que lo quiero festejar. Qué bueno. Che, hiciste referencia a colegas. Es un rubro jodido, el tuyo, esto de, con los colegas, cómo te miraron cuando empezaste, los que ya eran consagrados. Yo creo que todo, todos los, viste esto que uno dice, no, bueno, porque el ámbito del fútbol es así, el del tango, yo creo, pienso que todos los ámbitos donde hay egos, y donde hay exposiciones, y donde hay una, una lucha por trascender, una lucha en el buen sentido, hay diferencias y hay todo. Yo empecé cantando tango siendo joven, y haciendo ese repertorio de tango donde, el paladar negro del tango, o sea, yo le pasé largo al principio a los clásicos, al tango ese, vamos a cantar el tango que saben todos, y empecé a hurgar en el, en el repertorio de los cantores del 40, bueno, las cosas de Gardel que por ahí no se cantaban, entonces ese tanguero que dice, no, como cantaba Florian Ruiz, ya no cantaba nadie, no, este lo grabó el flaco Moran y no lo cantaba, esas cosas, esos son el, el tanguero que de alguna manera me justificó, y es como el valor agregado, digamos, pero después vino toda la otra gente, el público ese que es más abierto, y yo he tenido suerte con eso, y con los colegas, los que yo admiraba, me les acerqué, o sea, que no les quedó otra manera de darme bola, así, buenísimo, buenísimo, Rubén Juárez, Alberto Podestá, Nelly Omar, que para mí eran referentes de la canción muy importante, y cuando uno se acerca con respeto, y con mucha paciencia, y con humildad también, porque está bueno eso, sí, bueno, cuando vos sos un pibe y te acercás, no hay otra manera que no sea con humildad, y he tenido suerte y aprobación, y después con los colegas actuales, o que son de mi edad, me llevo muy bien con todos, jugamos al fútbol con varios de ellos, tenemos una reunión con algunos cantantes, una vez por mes nos vemos y hacemos cata de vino, y jugamos al truco, y cantamos, y después por supuesto con algunos tenés más afinidad que con otros, y punto. Es Ariel Ardit, que ha venido a CNN Radio, te vamos a pedir otra más para cerrar la nota, un pedacito de algo, acapella. Yo te canté Soledad, que es el primer tango que yo aprendí, y lo aprendí por mi vieja, ni siquiera por Gardel, y entonces como ella cantaba folclore, y ensayaba en mi casa, le digo, che, qué lindo ese tema, y yo pensé que era de folclore, y me dice, no, no, este lo cantaba Gardel, y después lo escuché por Gardel. Y hay otro tango que es el, como el que me piden siempre, y yo siempre digo que me hubiese gustado que me reconozcan por un tango, como que digan, no sé, el maleo, el tauro, el guapo, el almagro, se llama mariposita el tango. Pero vos sabés que es el tango que me piden siempre, y es una historia de un hombre sentado. Es gay friendly, es una canción gay friendly. Inclusivo total. Inclusiva. No, y bueno, y vos estás en los shows, y las señoras, las nenas, te gritan, mariposita, mariposita, pero el tango es muy hermoso, y dice así, un bandoneón con su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa y el bar y del tiempo que pasó, mi corazón con su borracha emoción, y en otra voz la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor, mariposita, mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario, con la cruz del mismo error, te busco porque acaso nos iríamos del brazo, vos te equivocaste con tu arrullo, de sedas palpitantes, y yo con mi barullo, de sueños delirantes, en un mundo engañador, volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Bravo, que caño, que caño que viene. Mamita querida, antes de despedirte, nosotros tenemos en el... ¿Te vamos a pedir otra? escucha, escucha. Re explotado soy yo. Escucha, te puede quedar hasta la nueve de la noche. No, tenemos un personaje en el programa que hoy no está, que es Orma Pons, es Orma Pons. Orma se llama, Orma Pons, obviamente es un homenaje a Norma Pons, que ya no está entre nosotros, era muy consumidora del tango, Norma era muy fanática del tango, y tiene un oído absoluto, nuestro personaje, nuestra Orma Pons. Qué bárbaro. Que es tanguera y maestra que cera. Es tanguera y maestra que cera, dos profesiones, porque con un sueldo no alcanza, por eso Orma Pons. Perfecto. Tiene una devolución para darte, ella es coach también, así que espero que... Me da un poco de miedo. Es muy exigente, te digo. Orma, por favor, a ver qué le dice Ariel Arditte. Ponete los auriculares. Ponete los auriculares, de esa Orma Pons, por favor. En vivo. Ah. ¿Qué? 20 Regianitos. 20 Regianitos. Regio, pero la gran pucha, chica, porque yo nací para ser amante. Vamos, Orma. ¡Bravo! 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 Es muy importante, ¿no? Es muy importante. Porque eso es Regio. Muchas gracias, Orma. Muchas gracias. Gracias a vos por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Así que yo la pasé muy bien y espero el 7 de septiembre. Voy a volver antes. Dale, dale. ¡Buenisado! Porque se van a olvidar. Voy a volver. Un par de meses antes y te queremos de nuevo acá. Cómo no. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Muchísimos comentarios en Twitter. Gracias a todos por comentar. Número al domingo en CNN Radio. Ariel Ardit en CNN Radio. Seguinos en Instagram. Arroba CNN Radio Argentina. Arroba CNN Radio Argentina. Arroba CNN Radio Argentina.